Vamos a realizar a continuación una técnica de aumento de espacios para aliviar el dolor en el caso de lumbalgias o dolores lumbares en general. Es una aplicación que funciona muy bien así que os recomendamos encarecidamente que la practiquéis ya que os será muy útil. Vamos a utilizar tres pulpos con tres brazos cada uno. Un pulpo lo pegamos en la zona del centro, otro pulpo lo vamos a pegar en la zona derecha y otro pulpo lo pegaremos en la zona de la izquierda. Hemos utilizado pulpos de diferentes colores para que veáis la diferencia de colocación entre cada uno de ellos pero ya sabéis que podéis utilizar los colores que queráis. Indicamos al cliente que adopte una postura tal que la piel esté estirada y vamos pegando brazo a brazo todos los pulpos. La tensión que utilizamos en este tipo de aplicación en el aumento de espacios va del 25 al 50%. Solo hay que estirar un poquito la venda y después pegarla. La piel como siempre tiene que estar estirada. En este caso es muy fácil que el cliente adoptando esta postura estire su piel de manera que no tengamos que hacerlo nosotros manualmente. Podéis pegar primero una venda entera y luego seguir con las otras o como estamos haciendo en la imagen ir intercalando los brazos de las diferentes vendas de manera que obtengáis una superposición entre las diferentes vendas. Estéticamente es más atractivo si utilizáis vendas de diferentes colores pero ya sabéis que ya que las vendas no difieren en su composición independientemente del color que sean no es necesario que utilicéis diferentes colores. Recalcamos que esta aplicación funciona muy muy bien para aliviar los dolores lumbares sean de la índole que sean. Se nota un alivio casi inmediato del dolor de la zona. De manera que recordad muy bien esta aplicación y ponedla en práctica ya que os será muy útil. Una vez hayamos acabado de pegar todos los pulpos repasamos con la mano dando un poquito de calor para que la venda se acabe de pegar bien a la piel. Una vez el cliente adopte tanto la postura neutral como se vaya moviendo a lo largo del día irán apareciendo en unas y otras zonas de la espalda las famosas arrugas que aseguran el éxito de nuestro tratamiento. Insistimos, esta es una aplicación que funciona sorprendentemente bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!